¡Hola! ¡Buenos días, alegrías! ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en el 420 de Abran y en esta ocasión vamos a hacer unas palomitas de maíz con mantequilla de cámaras. Para eso vamos a ocupar una taza de palomitas de maíz, de maíz para palomitas, y nuestra mantequilla mágica que ya les platiqué en videos anteriores cómo elaborarla. ¡Y sal! Es todo. Vamos a poner una cacerola a calentar y vamos a agregar nuestra mantequilla que ya la tengo aquí dosificada. En esta ocasión solo vamos a ocupar tres cuadritos. Le damos aquí la mantequilla derretida y pues ahora vamos a agregar una mediadita. Y pues aquí ya tenemos nuestras palomitas. Se nos están cayendo todas. Pero bueno, ya solo agregamos sal. Y pues ya quedan nuestras palomitas. Pueden ponerle lo que ustedes quieran. Chile, limón, sal, tajín. Y pues ya quedan. Son muy ricas de verdad. Los invito a hacer esta receta. Está súper sencilla. Ya vieron. Solo una taza de palomitas. Nuestra mantequilla mágica. La ponemos en el satén. Dejamos que se derrita. Agregamos las palomitas. El maíz para palomita. Y pues solo esperamos un ratito para que se calienten y comiencen a tronar las palomitas. Pues así como quedan. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Buena vibra. Gracias.